Reducción Sucedió una vez que el tamaño de Imaginaria y de todas las cosas que había en Imaginaria empezó a reducirse a ojo vista En un primer momento los Imaginarianos que ya conocían la fuerte personalidad de su tierra pensaron que era mejor no preocuparse En todo caso decían, esto no puede durar mucho Lo más raro era que los mismos Imaginarianos no se achicaban Es una ventaja, aseguraba uno mientras se agachaba para poder las ramas más altas de un árbol No, no es una ventaja aseguraba otro mientras trataba de enhebrar una aguja Por su parte, los científicos se dedicaban alegremente a perfeccionar una nueva teoría Para ellos, el universo se achicaba y se agrandaba regularmente y también los Imaginarianos razón por la cual no se habían dado cuenta del fenómeno hasta entonces El hecho de que esta vez los Imaginarianos conservaran el mismo volumen se debía a un simple capricho de Imaginaria Sin embargo, el tiempo pasaba Los que sugerían que el tiempo también se reducía no lo pudieron confirmar Y las cosas se complicaban cada vez más hasta el punto en que fue necesario tomar algunas medidas Y las tomaron con resultados sorprendentes Aquello que una vez había medido 10 y que ahora, evidentemente, debía medir como máximo 5 seguía midiendo 10 porque las reglas también se achicaban En realidad, se trata de una alucinación dijo un científico muy seguro de sus métodos para medir No sea chica imaginaria, sino que los Imaginarianos nos estamos agrandando dijo un filósofo igualmente seguro de sus métodos para medir Como se ve, la confusión cada vez era más grande Esto no puede seguir así, decían todos mientras sacaban los pies por una ventana y la cabeza por otra porque sus casas les quedaban chicas Algunas de las regiones más pequeñas de Imaginaria desaparecían de los mapas Los chicos del jardín de infantes se dedicaban a escalar montañas más altas Los habitantes de las ciudades empezaban a abandonarlas para no correr el riesgo de pisar un edificio al primer descuido A todo esto, algunas cosas escaseaban Todo aquello que siempre había sido pequeño ahora mostraba una molesta tendencia a lo microscópico Las aspirinas, por ejemplo que en semejante situación habían llegado a ser un artículo de primera necesidad Hubo quien empezó a fabricar aspirinas mucho más grandes que lo habitual pero la cantidad de material necesario y el hecho de que éstas también se reducían y dejaban de ser útiles en poco tiempo lo obligaron a unirse a la desesperación general Llegó un momento en que no quedaba lugar para las teorías ni prácticamente para nada Cada imaginariano tenía siempre al alcance de la mano a otros dos imaginarianos y muy pronto fueron 10, 20, 30 los que se apretaban en un espacio en el que antes sólo cabía uno El extremo llegó cuando todos los imaginarianos debieron coincidir en el mismo punto pues el universo entero se había reducido a ese tamaño ¿Cómo fue posible eso? No lo sabe nadie pero en un instante todos estaban tan juntos que no podían ni siquiera pensar en algo distinto de lo que pensaban los demás Después las cosas volvieron a la normalidad Los imaginarianos encontraron sus ciudades y sus montañas de un tamaño apropiado Volvieron a sus trabajos y a sus diversiones y se sintieron más tranquilos Sin embargo, y a pesar de que todo estaba igual que antes ellos habían cambiado Nunca llegarían a conseguir otra vez el conocimiento de sí mismos que habían alcanzado en el espacio infinito de un punto